Nuestro proyecto es obtener energía a través del agua de la lluvia, por medio de turbinas en las alcantarillas. Y bueno, nada, lo que quiero destacar es que aprendimos un poco a trabajar en grupo, a relacionarnos con otros y obtener ideas juntos y nada, tratar de generar un negocio juntos. ¿Es común que hagan este tipo de trabajos durante las clases o para ustedes fue algo novedoso? Y fue novedoso porque, nada, lo normal, clases comunes, dentro del salón, nosotros por ser agrotécnicas también salimos al campo, pero no, nunca nos planteamos negocios o cosas así. ¿Y tenían una idea pensada sobre el uso del agua o surgió durante el trabajo? No, surgió durante el trabajo, o sea, arrancamos sin ninguna idea y nada, fuimos probando, tirando distintas ideas y nada, quedamos con que eso fue lo mejor y lo más seguro. ¿El agua para vos es uno de los problemas, o el manejo del agua, uno de los problemas principales que tiene hoy el campo? Sí, yo creo que sí porque, nada, en un momento yo pienso que el agua se va a terminar por el mal uso que le damos y hay que empezar un poco a pensar en cómo usarla y cómo acanizarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!